Senadora Sagasti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que ha sido más que contundente lo que ha dicho y lo que ha argumentado respecto a la interpretación del reglamento el diputado Pablo González. Pero la verdad que no puedo dejar pasar algunos de los dichos del diputado preopinante. Primero le cuento algo que le va a parecer muy llamativo, pero quiero que todos sepamos y quienes nos están viendo cómo actuamos nosotros en las provincias y cómo actuamos acá en la Bicameral de DNU y en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Les cuento que en la provincia de Mendoza, hace mes y medio, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza está sesionando virtualmente. Y está sesionando virtualmente porque hubo un acuerdo político y de labor parlamentaria que así lo posibilitó. Porque en realidad, cuando hay ganas de trabajar y buena fe para trabajar y que las instituciones trabajen y cumplan su rol, se lleva a cabo. Es la decisión, más allá de que si le queremos llamar interpretación de reglamentos, interpretación de lo que sea, de leyes, la realidad es que la Corte se expidió, la realidad es que la voluntad que nosotros estamos mostrando en el frente de todos es tener toda la predisposición para los acuerdos necesarios para que este Congreso de la Nación funcione. Ahora, cuando decidimos y empleamos todos los medios correspondientes técnicos, los técnicos de la Cámara de Diputados, hace más de 20 días que están trabajando para que esta sesión de comisión pueda ser válida con la identificación de cada uno de nosotros a través de mecanismos digitales, porque esto también hay que decirlo. Se dice acá que vengan todos los funcionarios, como si ningún funcionario hubiera venido más de cuatro o cinco horas por sesión a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Bueno, les cuento, en la provincia de Mendoza ni un funcionario ha ido a dar explicaciones, a evacuar dudas, etcétera, 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 de lo que están haciendo en la provincia de Mendoza. Entonces, yo creo que, señor Presidente, avancemos con esta reunión, que es totalmente reglamentaria, pongámonos a discutir los decretos, que para eso somos parte de esta bicameral que tiene su raíz en la Constitución Nacional, y empecemos a trabajar de verdad, en serio y con la buena fe que tiene que brindarnos ser funcionarios y representantes de nuestras respectivas provincias y estar a la altura de las circunstancias, no solamente de ser diputado y senador del Congreso de la Nación, sino también en una circunstancia excepcional como es la pandemia mundial que estamos atravesando. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, senadora Zagasti.